Ya regreso el palomino pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados de taques no la miro Padrino, ya regreso el palomino Hay nomás pa' que compartan y comenten Saludito y mucho amor pa' toda mi gente Ya regreso el palomino Que tranza palomos, bienvenidos a un nuevo videito Aquí chachareando con el palomino Que onda mi gente, ya estamos de vuelta Primero quiero empezar, ya se la saben Mandando unos saluditos Ya andamos aquí listos para empezar el sobres Primero quiero empezar mandando un saludito Para Alejandro hasta Tlaquepaque, Jalisco Que dice que compró unos Yeezy en 150 Y los vendió en 950 Se ganó 800 pesotes Que perrón carnal Y luego quiero mandar un saludito Para Francisco Ramírez Para su negocio ahí que se llama Valentina Valentinas En Vías del Roble en Mexicali Muchas gracias por el apoyo Quiero mandar un saludito hasta Guadalajara A la familia Yerena Martínez Que apoya bien machin el canal Muchas gracias por el apoyo Y les quería pedir una disculpa a mi gente Que no hemos hecho la rifa Dije que la íbamos a hacer el martes Pero la neta me han llamado para trabajar Y no ha habido la chance de hacerla Pero les prometo que mañana sí se arma Para que estén atentos ahí en la tardecita Vamos a subir el videito ahí en vivo Y pues hay mucha suerte a todos Todavía tienen tiempo de comentar ahí en el videito La neta Palomos Ya teníamos como cuatro días sin chacharear Y ya se extrañaba la neta Se siente bien perroña andar aquí de vuelta El juevesito aquí en Salvatierra Siempre nos va bien chido Y ojalá ya no sea la excepción Pues Palomos ese puestocito siempre Pero el primerito que llegamos Pues ahora no salió nada No salió nada Pensé que me estaban hablando A ese puesto que siempre llegamos primerito Siempre salen cosas chidas Pero pues ahora no salió nada No sé si se acuerden Cuando salió dos camisitas de Pantera Y salieron chamarritas vintage Pero pues ahora no No salió nada Nos ganaron porque ya son las ocho de la mañana Ya es un poco tardecita Pero vamos a seguir buscándole Watch en Palomos Este suetercito bootleg de Jordan No tiene ni etiqueta como pueden ver Pero la neta Siento que tienen creatividad bien perrona La neta Es como si sacara esta la Jordan Este sueter se vende yo creo unos 80, 100 dólares Pues se deberían de poner más creativos Ahí los creadores de la Nike Que la neta Se la rifan más en los bootlegs Que en las piezas originales ¿Qué precio tiene la gorrita? 50 50 50 Yo de la de la de laürü La de la de nueve La de nueve La de dos La de diez ¿Dónde lo tienes? ¿Qué saúl? Un Alexa Ay vamos a piden por el Alexa con Alexa Pero ¿Y los penecitas? 50 pesitos Vale, gracias También me los voy a llevar También me los voy a llevar Aquí lo echa en la mochila, no se preocupe Aquí tiene Muchas gracias Sí, gracias Buen día, gracias Sí, gracias Pues ya salió lo primero, palomos La gorrita esa es bootleg, pero se siente como pielecita La neta está bien perrón el diseño Se ve en tichón, en 50 pesitos Y los New Balance También perrones, en 50 pesitos Son como 3 dólares, ni modo de dejarlos Pero pues es como Para hacernos la, como dicen, la cruz ¿Qué precio tienen los tenis? ¿500? Sí, gracias Sí, son del 11 Gracias Pues vamos a tener que investigar los palomos Porque la neta, unos tanks ya no se van en tanta feria como antes Esos ya 500 ya son como 30 dólares, 35 Ahorita los revisamos Y si queda ahí un poquito de Que le podemos ganar una feria Igual y los armamos ahorita Y no son de mi talla Y uno los dejamos Pues guach en palomos Lamentablemente Se están yendo en 50 dolaritos Déjenme, encuentro otro Este en 85 Este en 100 Pero pues ya se vendieron mesecitos atrás Unos se venden en 50 Otros en 80 Ahorita vamos a hacer la matemática A ver si sale Pero pues la verdad 500 pesos ya es como 30 dólares Yo usualmente los vendo bajo el mercado De lo que están Si se venden en 60 Yo los vendo en 45 y así Pues para que se venda rápido Pero no le estoy viendo mucho potencial Pero igual y ahorita Vemos ¿Esta es de mujer o es de...? ¿Será de mujer o de hombre? Ah, es XL y se... Se chiquitilla ¿En cuánto la tiene esta? Unos 80 pesos 80 pesitos Está bien curada Está bien suavecita Bien elástica Sí, sí me la llevo Es que me acordó allá de los tiempos esos Que le digo de... Del Armstrong El de la... Aquí le echa la mochila Para que no se gaste la bolsita Me acuerdo que yo traía mi pulserita Esa, la amarilla Que todo mundo traía de... ¿También o no? Sí, se estaba usando Machina De Livestrong Está bien bonita esta Está bien curada Está bien curada el suetercito Ahí nos estamos viendo Muchas gracias Nos vemos Gracias Sí, muchas gracias Sí, palomos Ese suetercito Me trae muchos recuerdos De cuando estábamos En los 2000 A que... Estaba bien fuerte El... A ver, aguachen Estos comestos Pero ya se les despintó Aunque creo que este Con un plumoncito rojo Yo creo que la neta Se andan reviviendo Le pintamos el corazoncito Estaría perrones ¿Cuánto tienen? El precio Antes que era el 9 Ah, es usted también Hace rato se llevaron Unos de medida 10 Ah, sí Pero estaban enteritos Se los dejó en 80 pesos Ah, no Están perrones Sí, les estaba diciendo En el videíto Que a ver si los puedo pintar Ahí con un plumoncito Y que agarren vidas Estaban enteritos Estaban enteritos No, pero están curadas Están curadas Sí me los voy a llevar Va a ver Y ahí los voy a subir En el videíto Cómo quedan Y va a ver Van a agarrar vida Así está bien 100 pesitos Para que se agarre una venita Muchas gracias Sí, gracias Sí, siento que con una pinturita O hasta con un pincel ahí rojito Siento que quedan bien perrones Y pues a ver si Nos dan unos 20 dolaritos Ya por ellos Ya nos los dieron En 6 dolaritos Y pues ya sale ahí Para un taquito Pero sí mi gente Como les digo ¿Se acuerdan las pulseras? Aquí les voy a poner una foto La amarillita Me da mucha nostalgia Creo que era como Apoyo al cáncer Creo cuando el Armstrong El que usaba las bicicletas Ahí en deporte Pues andaba ahí Creo que tenía cáncer Y pues era como una campaña Ahí y pues la neta Sí me trae mucha nostalgia Eso del De Live Strong Por lo menos ¿Qué onda? ¿Cómo andamos carnal? Bien, bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un poquito Arre, arre ¿Qué onda carnal? ¿Tú que compras? ¿Sí? Sí Es que casi nunca pongo Mi cara en los videos Más que al inicio Sí, pongo para allá Y escuché gracias Ah, siempre verdad A veces veo Cuando edito los videos Siempre escucho Ay, como digo La neta, la neta Y gracias y todo Sí, no, mucha gente Así me reconoce Por la mochila Como no subo casi Pues a mi persona Nomás subo así Como voy chachareando Pero no Sí, sí Te escuché por la web Sí, sí ¿Sí te avienta los videitos? Sí, ya Ah, es todo carnal Sí, ahorita no he subido Porque como llovió el miércoles Nomás un poquillo En la mañana Como que se espantó la gente Y ya estaba bien puesto Yo para ir a chacharear Pero dije No, ni para qué voy Si no van a haber puestos Pero no Te dejo para que sigas No, no, no Ya te la sabes carnal ¿Qué salió hoy? Nada, pero es que vengo llegando Yo también A ver qué sale A los que agarré estos Dije a ver si Le pintamos con un plumoncito Y agarra vidrio otra vez ¿No? 100 pesitos Pues digo Están enteros de todos lados Nomás aquí ¿Quién sabe cómo se Se despintaron? Sí Sí, pero Sí, pero Sí, Jordan 1 off-white Los Chicago Ah, sí Pero la verdad no No, sería una chulada No, ya me salió uno, ¿no? En la chachara Ya sería el colmo, ¿no? Otra No, ¿quién sabe? Como tres Nunca sabe uno Igual alguien sí se ve medio fake Pero El otro sí vale la pena Pues sí se mira bien Pero Pues igual Cada detalle No sé Ah No, ahorita le echo un ojito Igual y pega Y ahí te invito ahí Un terrenito Arre Ahí estamos No, sí, mi gente Watchen Los Converse Converse de gasón A ver si son Verdaderos Los off-white Ahí compartimos la ganancia Con el camarada No pasa nada La neta palomos Como que ya va a empezar El veranito Porque Pues todas las mañanas Nos traemos el suetercito La chamarrita Y Ahorita como que ya empieza a dar calor Y apenas son las nueve de la mañana Yo creo ya vienen los perrón Para que toda mi gente Se vayan comprando Ahí chorcitos Y todo Para revender Ahorita que todavía estamos a tiempo De agarrar los varas Porque mañana Todavía los podemos comprar Baratones Pues palomos Lamentablemente Ahora no compramos Unos off-white En el Swatmin Ni en el Sobre Se sentían un poco Livianitos La neta Pero está perrón La neta Si te gusta el paro Aunque no sea bueno La neta Pues no todos Yo no me compraría Un par de ocho mil Diez mil dólares ¿Cuánto tienen los pantalones? Hay de precios ¿El blanco este? El blanco este De cien pesos Cien pesos De cien cuatro Y el azulito ¿Cuál? ¿El azulito este? ¿El? ¿Este? Ajá Este de los cientos ¿Este es de hombre ¿O es de mujer? De un cazo A ver Creo que voy a agarrar El blanco nomás Muchas gracias Sí, gracias Los palomos Ya salió El primero del videito Los que no pueden faltar El true religion Blanco Casi no sale La neta En blanco No sé si le falta El etiqueto O así mero Así venga El pantalón Pero está bien Perrón Blanquito Casi no se ve Está un poco sucio Porque es blanco Pero pues andamos Aquí en el Tores Pero no pasa nada Palomos Pues hasta ahorita Pues ya Nomás eso ha salido Ya casi lo acabamos Ya nomás queda Un tramito más Esperemos que ahí Es donde esté Lo chido Si no pues Nos vamos a ir Con más o menos Al menos ya hicimos ejercicio Que es bueno también Salió la playerita Del Big Dog Es del 2004 ¿Qué precio tiene esta? En 70 70 Ah Gracias 70 pesitos Voy a llevar esta Ahí Tiene el ganchito Aquí lo echa en la mochila No se preocupe Gracias Muchas gracias Sí gracias Buen día Sí gracias Pues salió la playerita De Big Dog Mi gente Esta marca No es muy cara Pero sí la he vendido Pues muy seguido En 10 dolaritos Una playerita así Pero esta como ya Tiene 20 añitos Pues ya Y la neta Está bien clean Está como nueva Aquí la podemos ver el año Aquí en chiquito 2004 Big Dog Yo creo sin problema La vendemos unos 15 dolaritos La neta Muy buena compra ¿Cuánto tienen las gorras? 50 50 50 pesitos Voy a agarrar esta Sí Así se empolva Yo creo Han de haber estado bien Han de haber estado bien limpiecitas Pero el polvito No Como que las La ropa ya está Toda polviendo también Sí Ándale Pues muchas gracias Sí buen día Pues la neta Yo soy bien chivista Mi gente Pero sí Quien sea Les vi manchitas Que fíjate A lo mejor ya no salen Pero guachen esta gorrita bien perrona La neta Ni revisé el precio Pero yo siento que sí vale una moneda Guachen Tiene a todos los equipos Es 7 y 1 octavo Ahorita la vamos a buscar A ver cuánto se está yendo Es como de Como Tela así como de pantalón De jeans La neta bien perrona Andamos bien pilas sobre las gorras Porque guachen En cuánto se nos vendieron Las gorritas que agarramos En 2 dólares Cada una Aquí está la de los Hornets Se nos vendió en 99 dólares No sé si se alcanza a ver bien Por el sol Y esta de los Warriors Que tenía hasta detalle Y de todos modos Se vendió en 99 Con 99 Y aquí le alcanzamos a ver Las manchitas Y de todos modos se vendió La neta por la otra Me ofrecían hasta 150 Cuando ya se había vendido Y pues Yo creo que la di bien vara Pero pues no pasa nada La agarramos en 2 dólares Y en guachen No les mienten Aquí me puso este camarada Tengo 150 para ti Pero pues ya se vendió Y nosotros tenemos palabra Pero por eso ando bien Bien encima Tras las gorras La compramos 50 pesitos Son Como 3 dólares A ver si vale una moneda Si no Pues de todos modos Siento que una arregladita Una lavadita Y pues ya la damos Unos 20, 30 dólares Dependiendo en cuánto Se está yendo Pero está bien curada Aquí está Los Padres de San Diego ¿Cuántos los tienes? 500 500 500 500 Sí, gracias ¿Cuántos videos? ¿Cuántos videos? Ah, grabo aquí lo que compro Le gusta ver a la gente ¿Cómo se llama en YouTube? ¿El Palominos? Ah, lo voy a seguir Ah, sí Muchas gracias ¿Te gusta ver los videos en YouTube? ¿Te gusta ver los videos en YouTube? Sí ¿Te gusta ver los videos en YouTube? Ah, sí Están curadas sus videos Yo también los veo Sí, están curadas De nada Busca así como PSP's y todo eso Sí Sí lo he visto Sí Sí, muchas gracias Mucho gusto Muchas gracias Sí, que venda mucho Ay, nos vemos Mucho gusto Pues ahí están Los Jordan 11 Los Snakeskin Que le dicen Pero La verdad Les faltaba la plantilla Y debajo Estaban un poco gastaditos Sí los quería para Miguelito Pero Ahí vamos a ver ¿Cuántos tienen los tenis? 35 ¿Y cuántos los tienes? Sí, sí En 80 ¿Cuántos tienen? Ahí que tienen Muchas gracias Buen día Ah, aquí le echan la mochila No se preocupe Muchas gracias ¿Pueden cargarlo, eh? ¿Ok? Y guachen palomo Salieron los Jordan 4 Bread De niño La neta Ocuparon una pintada Pero esto es muy normal Hasta en los de adulto Y la neta Pues 35 pesos Son dos dolaritos Yo creo que le invertemos Unos 50 pesitos A que nos los pinten De negro y de blanco Y pues la neta Quedan bien clean Nomás ocuparon una cepillada Y Pues yo creo sin problema Los vendemos unos 20 dolaritos Yo creo Se ve que el niño Sí los usó machín Para andar Pateando el balón Palomos Pues como ya saben De todos los jueves No puede faltar El chicharroncito Que se quedó Ahí un perro Miren Qué chulada La neta Sin esforzarnos Pero pues ya vamos A agarrar camino Mi gente La neta Pues la neta A veces no me gusta Subir estos videitos Cuando no salen Tantas cosas chidas Pero pues tampoco No les quiero vender Mentiras que Uy no todos los días En Tijuana Se arma la chida Y así La verdad A veces salen cosas Bien perronas A veces pues sale Como hoy Que pues prácticamente Salió bien poquito Pero pudieron Sirvir de ejercicio Y llevamos El chicharroncito Que no hay que desanimarse Mañana será otro día Y mañana nos sale doble Ya se la saben Ahí en los videitos Han visto ahí Como a veces no sale nada Y el siguiente día No sale hasta de más De todos modos No hay que perder El amor a la cacería Y hay que seguirle Echando ganas No hay que desanimarnos Y pues ahí nos vemos En el próximo videito Mañana vamos Por la venganza Mañana si va a salir Algo chido Mi gente No vamos a parar Le vamos a pegar A dos, tres Sobre ruedas Hasta que salga Lo chido Pero pues aquí Se despide el palomino Mi gente Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima Ya regresó el palomino Para que se pongan al tiro Seguimos buscando Mercado Donde está Que no la miro Padrino Ya regresó el palomino Hay nomás Para que compartan Y comenten Saludito Y mucho amor Para toda mi gente